Hola a todos retrodictos, ¿qué tal estáis? ¿Cómo estáis pasando el verano? ¿Con calor igual que yo? Bueno, quiero hacer este vídeo informativo para avisaros de que he tenido unos problemas. Digamos que mi ordenador principal está en una lenta y dolorosa fase de muerte y he perdido una partición importante del disco con material de edición que técnicamente era insustituible. Además de un montón de ROMs que también había allí que tardaré tiempo en recuperar. Pero lo más importante de todo es que estoy perdiendo capacidades, como por ejemplo que me han dejado de funcionar algunos puertos USB. Por lo tanto los mandos que tengo no me funcionan, no puedo grabar los gameplays comentados porque mi portátil no tiene una tarjeta de memoria. Una tarjeta de sonido es lo bastante buena como para dar una calidad así decente, aún con el micrófono que tengo que es más o menos bonecillo, ya lo habréis visto en algunos vídeos que se ve ahí un poquito. Y bueno, pues poco más que añadir. Esto no quiere decir que vaya a dejar de grabar y tal. Esto simplemente es que a partir de ahora voy a tener a lo mejor un poquito menos de actividad, tengo que intentar recuperar todo lo que he estado perdiendo y bueno, de momento limitarme a análisis comentados y poco más. Para grabar ese tipo de vídeos sí que me vale el portátil, pero para gameplays o alguna otra cosilla que requiera del uso del micrófono bueno, pues no, no puedo, lo siento. El micrófono lo podré usar para grabar los audios comentados, pero no para hacer los gameplays comentados con webcam y tal. Sé que tampoco era una de las partes más fuertes de mi canal, pero a mí me gustaban, porque eran un juego que me gustaba y que me gustaba compartir con vosotros. Quizá más adelante tenga la oportunidad de renovar equipo, que es una de las cosas que más me gustaría. Y bueno, pues entonces sí que podría retomar esa parte y quizá incluso lo pudiera hacer un poquito mejor. Así que nada chicos, de momento pues avisaros esto y bueno, pues sed pacientes. Y pues nada, nos vemos pronto. Chaito.